¡España! 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 ¿We are going to be the champions? ¡España! We are the champions! I've played We are the champions! We are the champions! Ready? We are the champions! We are the champions! No hay colusión, porque tenemos que ir a la casa. ¡Cosquillas! 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 Así están, visitando los coles, las coles, las coles de la décima número 6. ¡Cosquillas! ¿Qué va a hacer España hoy? ¡España va a... ¡Va a ganar el mundial! ¡Muy bien! ¡España va a choca, choca, choca! ¡Te animamos y va a ganar!